¡Suscríbete al canal! Esto implica que seré clemente con esta secuela, y pues, hay mucha tela por cortar, así que en lugar de hacer la intro, vayamos de lleno con el video. Pasaron años desde la guerra en Pandora, Jake Sully vive en paz con su familia, hasta que naves enemigas arriban en Pandora, arrasando con todo a su paso. Para colmo de colmos, fantasmas del pasado volverán por su venganza contra Jake. Ya saben que yo no me voy con rodeos, la película cumple con lo siguiente, la música, los efectos especiales, la creación de universos, la narrativa y prácticamente todo aspecto estético y técnico. James Cameron no ha decepcionado en este aspecto, lo que no pudo conseguir con Terminator Dark Fate, aquí lo consiguió. Dio un repaso de cómo crear personajes, ambientes y usar los efectos visuales a su favor para no aburrir al público. No vendió falsas expectativas como Marvel con sus trailers. Todo lo bello que nos mostraron en YouTube, aquí se replica en gran medida. Criaturas fantásticas, ambientes de ensueño y una historia interesante de principio a fin. No parece que hayan pasado 13 años. La historia mantiene la esencia de la primera entrega y a diferencia de varias secuelas tardías, en Avatar el camino del agua se mantiene la misma línea narrativa. Vemos a un Jake ya acentuado en Pandora con Neytiri, más tolerante a los humanos, Navi y humanos coexistiendo juntos, al menos los del bando de Jake. No hay cambios bruscos en los personajes y los nuevos no los entorpencen, de una u otra forma moldean a nuestros protagonistas y crean su propia historia de forma natural. En resumidas palabras, todo lo malo de la primera entrega se reducen en la secuela. Al fin dejan de lado el odio excesivo entre humanos y Navi, la avaricia innecesaria de la humanidad y demás cosas que pudieron omitirse en la primera entrega. Mención honrosa para el doblaje latino, gran parte del cast original volvió para la secuela. Con sonadas excepciones ya sea por temas extra personales, muerte o sus roles sean nuevos. Pero desde ya les digo que los actores del doblaje latino en esta franquicia brindan una excelente interpretación. Y ojalá sus personajes tengan más participación en la tercera entrega. Eso es todo lo bueno. Lo malo se reduce en básicamente lo mismo que dicen los haters y varios youtubers sobre esta película. Avatar es un calco exacto de la primera entrega en cuanto a la narrativa. Básicamente es ver a humanos contra Navis por un elemento de mucho valor pero que es parte de la naturaleza. Jake se vuelve a topar con el coronel y debe volver a ganar la confianza de los Navi. Básicamente es volver a ver a humanos contra Navis por un elemento de mucho valor pero que forma parte de su naturaleza. La diferencia es que estos elementos en la secuela transcurren en ambientes acuáticos. Si a ello le sumas el ritmo de la historia la cosa pinta más oscura. Pues Cameron nos brindó una película 10 de 10 en creación de mundos, efectos especiales y cosas que ya estoy repitiendo en demasía. Pero, ¿era necesario tanto metraje de Navis en el agua o de criaturas marinas fascinantes? Ya vimos Pandora en la primera entrega. Sabemos que los Navis tienen costumbres especiales, los humanos son ávaros y egoístas. Eso ya quedó claro. Considero que elementos como el valor de los Tulcun, la invasión de los humanos, el recorrido por la aldea del agua y demás elementos estéticos pudieron reducirse en solo escenas de 5 minutos. Ya que esto, guste o no guste, es relleno puro y duro. El cual para fortuna de Cameron logra maquillar los huecos del guión, como la cobardía de Jake, la torpeza de su hijo menor, la relación entre su hija adoptiva con Ewa y lo más importante, la relación entre el coronel y su hijo. Este último elemento es el que más se notó ya que en una escena clave el coronel muestra afecto por su hijo. Pero esto no se sintió natural, fue más una conveniencia del guión. También se corta tiempo en desarrollar a personajes como el molesto hijo menor de Jake. El crío se mete en problemas porque sí, terminaré aclarando algo. ¿Por qué la cinta triunfó si en redes se la criticó por estos cruciales desperfectos? Pues como ya lo dijo el título, por ser un copy-paste bien hecho, Cameron no es tonto. Sabe que el público se maravilló con Pandora la primera vez y por eso optó por el agua como elemento clave y nos brindó escenarios marinos increíbles. Prácticamente construyó un mundo nuevo sobre el que ya había hecho. La evolución de los efectos especiales le fueron de mucha ayuda. Si a ello le sumas que desde 2010 los cines se abarrotaron de cintas de superhéroes, comedia absurda y cintas de acción que repiten la misma fórmula. Sabrás que Avatar consiguió lo que quiso porque para intentar hacer lo mismo que esta película necesitas mucho dinero para los efectos especiales. Ya veremos si esto se sale de control con el tiempo, ya que algo así le está pasando a Marvel. También le ayudó bastante el contenido progre de mala calidad. Sin rodeos, del 1 al 10, Avatar El Camino del Agua obtiene un merecidísimo 5. No les miento, esperaba darle un 8 ya que hace tiempo que no pongo una buena nota a una película o anime. Pero Avatar El Camino del Agua se quedó a medio camino para mí. Si bien supera la primera entrega, es poco lo que innova y mucho lo que repite de esta. Ojalá que si sale una versión extendida o tercera entrega, nos brinden algo un poco más novedoso y menos repetitivo. Avatar tiene dos opciones. Seguir el camino de Marvel repitiendo fórmulas y maquillándola con sus efectos especiales. O ir por algo más en serio como las cintas del señor me atrapaste el cine. Solo el tiempo lo dirá. Pero no se queden con mis palabras. En comentarios déjenme sus impresiones al respecto, que los leeré con gusto. Y ya sin más que aportar, me despido. No olviden likear el video, compartirlo y lo demás. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.